Pensando en ti, suelta mi mano ya por favor, entiende que me tengo que ir. Rumores aseguran que Raab y Toño nuevamente estarían separados. Yuribeth Cornejo, quien es compañera de ambos, opina sobre la noticia que se ha generado desde algunas semanas atrás. Bueno, la verdad yo no tengo conocimiento de lo que está pasando entre ellos. Sí sería muy lamentable que se separen nuevamente, pero bueno, yo creo que mientras que ellos no confirmen su separación, no estamos seguros de eso, así que yo tengo la fe y la esperanza que por la relación y que por su bebé sigan bien, sigan unidos y que no pase nada malo. Sí, se especulan muchísimas cosas, pero yo la veo a ella tranquila, justamente anoche estaba hablando con ella, la veo feliz. Y no sé qué problemas estarán pasando entre ellos dos, pero lo importante es que ella está tranquila, relajada. A Toño también lo veo súper bien, así que les deseo lo mejor a los dos. Para En Contacto, César Romero. Pero no sé siquiera saber de ti, vivir así, seguir así, pensando en ti.